Buenas noches, un feliz y bendecido sábado para todos y cada uno de ustedes, tanto los que están acá como los que nos ven y oyen a través de los canales de televisión, el internet y el Facebook. Dios les bendiga, podamos tener un feliz y bendecido sábado y que la paz del Señor pueda llenar vuestros corazones. Señoras y señores, hemos venido en esta noche a compartir una pieza de la palabra y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro que para la iglesia adventista del séptimo día está asociado con su identidad, con su razón de ser, con su misión y con su destino. Es aquí en los libros de Daniel y Apocalipsis que nuestros pioneros encontraron la razón de su ser y fue allí donde el movimiento adventista nació, se formó y se consolidó hasta el día de hoy. Pues bien, el libro de Daniel tiene muchas profecías, pero en esta noche no vamos a hablar de una de esas profecías. Vamos a darle un vistazo a los capítulos 1 al 6, donde predomina la historia, donde predomina una literatura que se conoce como literatura de sabiduría, donde se ejemplifica la forma como siervos de Dios en medio de circunstancias difíciles, en medio de crisis, en medio de dificultades, obedecen al Señor por encima de todas las dificultades y todos los problemas que ellos enfrentan. Nos dice el capítulo 1 y el verso número 2, que el Señor entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a Sinara. Así que de acuerdo a Daniel capítulo 1, no fue la sabiduría de Nabucodonosor, no fue su poder, no fue la capacidad de su ejército lo que conquistó a Jerusalén, sino que simple y llanamente el Señor entregó a Jerusalén su rey, el santuario y los utensilios del reino en manos de Nabucodonosor. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios lo hace? Pues de acuerdo a Deuteronomio 29 y a Ezequiel capítulos 1 al 10, concretamente el capítulo 8, una de las grandes causas de que Dios hiciera esto fue por la idolatría del reino de Judá. De acuerdo a Ezequiel capítulo 8, la idolatría reinaba en Jerusalén, a tal punto que incluso en el templo se habían erigido imágenes, ídolos a los cuales se les rendía adoración. Esa fue una de las causas. De acuerdo a Jeremías capítulo 25, la otra causa fue el fracaso terrible de Judá en la observancia del sábado. De acuerdo a Jeremías 25, el sábado semanal no se estaba guardando como Dios lo esperaba. El sábado anual, cada siete años, el descanso de la tierra, no se estaba observando como Dios esperaba que se observara. E incluso el año del jubileo que sucedía el año siguiente al séptimo día sábado, tampoco se estaba observando como Dios esperaba que se observase. Así que era un problema profundo de idolatría, un fracaso rotundo en la observancia del sábado en todas sus formas. Y de acuerdo al libro de Abacuc, otra de las razones por las cuales Dios entrega a Judá en manos de Nauconosor es una injusticia rampante. Deuteronomio capítulo 10 nos dice que Dios no hace acepción de personas, pero que Dios cuida y vela por la viuda, el huérfano, el extranjero y el pobre. De acuerdo al libro de Abacuc, estas personas estaban siendo descuidadas y estaban siendo maltratadas por aquellos que estaban en posiciones de autoridad. Los príncipes y los reyes de Israel y de Judá habían tomado esas posiciones como si fuesen propias de ellos y las habían aprovechado para hacer desastres en la población, para aprovecharse de la población, para maltratar, para extorsionar, para torcer el derecho y para hacer desastres en toda esa dirección. De acuerdo al libro de Crónicas, esa situación que llevó al cautiverio de Judá y a la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, estaban reinando otra vez más y llevarían a Judá a perder el templo una vez más y a ir en cautividad de nuevo. Y es lo que sucede entre los años 67 y 70 de nuestra era, cuando Tito Flavio Vespasiano destruye Jerusalén, destruye el templo y esparce a los judíos por todas las tierras, expulsándolos de Jerusalén. Así que en medio de todas estas situaciones y a causa de que el pueblo había fracasado en la misión que Dios le había asignado de proclamar el Evangelio a las naciones que les rodeaban, el Señor los lleva en cautividad. Los lleva en cautividad para que una vez estando en cautividad y allí en Babilonia, forzarlos a testificar. Y es algo de lo que vamos a ver aquí en el capítulo 1 de Daniel, de lo que podemos ver en el capítulo 3, de lo que podemos ver en el capítulo 5 y en el capítulo 6. El pueblo de Dios, los siervos de Dios son forzados a testificar porque no lo habían querido hacer por las buenas. Así que el Señor los forza. En medio de toda esta situación, una cantidad de, en el año 605, una cantidad de miembros de la familia real son llevados cautivos a Jerusalén. No nos vamos a meter con los detalles de por qué y cómo, sino que vamos a ir acá a los versos 5 en adelante con las intenciones de Babilonia en relación a Daniel y sus compañeros. Dice aquí que en el verso número 5 que el rey les señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Así que los cautivos debían comer, estos cautivos selectos debían comer de la comida del rey y debían beber del vino de Babilonia. El vino de Babilonia es algo muy problemático en Daniel y se va a desprender de Daniel y va a llegar hasta el libro de Apocalipsis y Apocalipsis nos va a hablar mucho acerca del vino de Babilonia. Ahora, les cambian el nombre, les asignan una dieta, les enseñan, de acuerdo al verso 4, las letras y la lengua de los caldeos. Es un proceso de transculturización. Les cambian el nombre, les cambian la dieta, les cambian todo, les cambian la educación y Nabucodonosor quiere que estos muchachos se transformen en buenos babilonios para que una vez que llegasen a esta condición, él pudiese tener de entre ellos para reemplazar al rey de Jerusalén si se portaba mal. Si el rey de Jerusalén que ahora era vasallo se portaba mal, simplemente lo aniquilaba y podía tomar uno de estos muchachos que ahora había sido transformado en un buen babilonio y colocarlo allá en Jerusalén. Esos eran sus propósitos. Pero Dios tenía otro propósito con Daniel y sus compañeros y particularmente Daniel tenía otros planes. Dice el verso número 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Vamos a hablar un par de minutos acerca de quién era Daniel. De acuerdo al perfil que se presenta en el verso número 3, Daniel era del linaje real, era hijo de algún príncipe en Jerusalén. Era de la clase más alta en Jerusalén. Era de ese linaje, del linaje real de los príncipes, dice el verso número 3 de Daniel 1. De acuerdo a esto, Daniel recibió la mejor educación que Jerusalén pudo haberle dado a un sujeto en su tiempo. Por lo que leemos en el libro, es probable incluso que Jeremías haya sido uno de los tutores. El profeta Jeremías, uno de los tutores de Daniel, recibió lo mejor de la educación de Jerusalén, lo mejor de la educación judía, lo mejor de la educación que Jerusalén y el reino de Judá tenía para ofrecerle a un individuo en su tiempo. Esa educación está a nuestro alcance hoy en día. Así que no se está hablando de nada que no esté a nuestro alcance en estos momentos. De acuerdo a esa educación que Daniel recibe, dice el verso número 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Decidió no contaminarse bajo ninguna circunstancia. El verso número 9 nos dice de una vez que Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con relación a los oficiales que estaban a cargo de él y de sus compañeros. En el verso número 12, él pide una dieta especial. Y la palabra que aparece aquí en el verso número 12 hace referencia a todo aquello que tiene semilla. Estamos hablando de frutas, estamos hablando de porotos, estamos hablando de frutas secas, estamos hablando de todo aquel vegetal que tenga semillas. Deme todo eso a comer y agua a beber. Como resultado de esto, nos dice el verso número 17, que Dios le dio conocimiento e inteligencia a estos muchachos. Les dio conocimiento e inteligencia. Noten que de acuerdo al capítulo 1 de Daniel, es Dios quien da. Y ese concepto es un concepto que se va a manejar también de una manera poderosa en otros textos. Va a aparecer también en 2 Samuel 12. Eso lo podríamos estudiar en otro momento. Es Dios quien da. Es Dios quien da a los reyes. Es Dios quien da a las naciones. Es Dios quien le da a sus siervos. No son los siervos los que deben tomar y agarrar. No, es Dios quien da. Es Dios quien da. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y a Daniel de manera particular le da entendimiento en toda visión y sueños. Y ustedes van a notar que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Daniel, es Daniel el que sabe todo. Él es el que tiene las respuestas. Él es el que tiene, él es el experto en cosas complejas y en desatar nudos. Eso es lo que dice la reina en el capítulo 5. En tu reino hay un hombre en el cual habita el espíritu de los dioses, el cual es experto en desatar nudos. Por cierto, en el capítulo 5 al rey se le sueltan todos los nudos. Pero eso lo estudiaríamos otro día. Así que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A partir de este momento, hay en el libro de Daniel una comparación. Se hace una comparación a lo largo de todo el libro entre Daniel y sus compañeros y la élite de Babilonia. Como hemos visto en los capítulos 1 al 6, es Daniel el que tiene las respuestas. Es Daniel el que sabe. Es Daniel el que tiene el entendimiento. Él es el que tiene todas las respuestas. Eso lo vamos a ver en los capítulos 1 al 6. Y a medida que avanzamos desde el capítulo 1 al 2, al 3, al 5, vamos avanzando en esa dirección. Los sabios de Babilonia cada vez saben menos, y menos, y menos, y menos, y menos, y menos, y menos. Así que hay un decrescendo impresionante con relación a los sabios de Babilonia. Y hay un crescendo poderoso con relación a Daniel y sus compañeros. El Señor va vindicando y ensalzando a Daniel y va deprimiendo y va menoscabando a los sabios de Babilonia. Lo interesante con Daniel es que vamos a ver a lo largo de todo el libro que Daniel se erige como un modelo. Como un modelo de lo que un hijo de Dios debe ser y va a ser en situaciones de crisis. En otras palabras, particularmente en los capítulos 1 al 6, Daniel es para nosotros un modelo. Decimos que el pueblo adventista hoy en día es la última generación del pueblo de Dios que espera compartirle a un mundo que prece el último mensaje del amor de Dios. Pues bien, Daniel es un modelo de lo que ustedes y yo debemos ser. Daniel es un modelo de lo que nuestros jóvenes deben ser. Daniel es un modelo del resultado que debe dar la educación adventista. Daniel no es una excepción. Así como José tampoco es una excepción. José y Daniel son modelos. Son paradigmas de lo que un hijo de Dios debe llegar a ser. Y en esta dirección, Daniel es un modelo y un paradigma de lo que debe ser un hijo de Dios en los últimos días. Porque Daniel está enfrentando situaciones críticas, situaciones de crisis, situaciones de vida o muerte. Son las que él enfrenta en el capítulo 2, los amigos en el capítulo 3, él en el capítulo 6. Son situaciones de vida o muerte. Y en todas ellas Dios los libera. ¿Por qué los libera? Porque son fieles. Y esa evaluación no solamente la hace el narrador en los capítulos 1 al 6, sino que la jovencita lo leyó allí en el capítulo 6, el verso número 4. Y vamos a leerlo de nuevo. Podemos leer desde el verso número 1. Dice allí el texto que pareció bien a Darío, y aquí estamos hablando del imperio Medo-Persa, aproximadamente en el año 538. Estamos hablando ya de más de 60 años después del año 605. Daniel es un anciano ya. Es un hombre de edad avanzada, es un hombre en la tercera edad. Y dice aquí el texto que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes otros sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Daniel nos enseña también lo que algunos han llamado el Evangelio de la Excelencia. Daniel es una persona en todo el libro que tiene un desempeño excelente, impecable. Mire, miren lo que sucede aquí. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Lo mismo que sucede con José en Egipto. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, a sus manejos, él es un empleado del gobierno, es un empleado público. Pero fíjense a la conclusión a la que ellos llegan después de hacerle una cuidadosa y muy minuciosa auditoría a Daniel. Más no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era ¿qué? Daniel era ¿qué? Fiel. Señores, Daniel era fiel. Y ningún ¿qué? Vicio. Ni falta. Fue hallado en él. Nada. Impecable. Le hicieron una auditoría en todo lo que pudieron haber revisado. Minuciosa. No se halló nada en absoluto. En lo cual pudiesen señalar o acusar a Daniel. Daniel, si nosotros queremos permanecer firmes en los momentos de crisis y dificultad, si nosotros queremos permanecer firmes en los últimos días de la historia de este mundo, cuando la crisis sea la norma, necesitamos ser fieles como Daniel. Y que no haya en nosotros vicio ni falta alguna. Y Daniel nos da el modelo. Daniel nos da el ejemplo. Daniel nos dice el cómo. ¿Cuál es el cómo? ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es la clave y el secreto de Daniel? Daniel simplemente fue fiel a Dios. Fue fiel a Dios. Fiel, completamente fiel. Y él propuso en lo más íntimo de su corazón que por ninguna causa y bajo ninguna circunstancia le iba a ser infiel a Dios. No iba a permitir, no se iba a permitir ser contaminado por nada. Por nada que la cultura babilonia le pudiese ofrecer. Por nada de lo que este mundo le pudiese ofrecer. Él decidió que iba a ser un hijo de Dios en todo sentido y en todo aspecto. Y lo fue. A toda prueba. Daniel fue sometido a las más rudas pruebas, como lo podemos ver ahí en los capítulos 1 al 6. Y en todas ellas permanece firme, porque fue fiel. Ninguna falta se pudo hallar en él, porque ningún vicio y ninguna falta había en él. Fiel. Daniel fue fiel. Y por otra parte, llevó adelante un desempeño de altísima calidad. Mostrándonos a nosotros lo que, como les dije, algunos han llamado el Evangelio de la Excelencia. Proclamando el nombre de Dios y dando honra y gloria a Dios a través de un desempeño de alta excelencia. De alta excelencia. Ese es Daniel. Fruto de la educación en su hogar. Fruto de la educación que Dios determinó para su pueblo. Que está disponible para ustedes y para mí hoy. Está disponible. Está a tu alcance. No es nada que tengamos que subir al cielo o pasar el mar para alcanzarlo y traerlo. No, Señor. Está a tu alcance. Lo tienes allí a la mano. Lo tienes a la mano. Puedes ser un Daniel. Daniel es el modelo para nosotros hoy. Daniel estuvo dispuesto a no contaminarse. A no dejarse contaminar. A no dejarse distraer por la cultura que lo rodeaba. A no dejarse engañar por la cultura que lo rodeaba. A no dejarse engañar o envolver por los usos y costumbres de la gente que lo rodeaba. Y yo pregunto en esta noche a los jóvenes que me están escuchando y a los que ya peinamos canas. Yo peino más de una. ¿Estás dispuesto a vivir el estilo de vida que Dios tiene para ti para este tiempo? ¿Estás dispuesto a decirle a la cultura y a los usos y costumbres que te rodean hoy en día? No. A decirle a la palabra de Dios, sí. A decirle al Señor, sí, Señor. Yo quiero seguirte por donde quiera que tú me guíes. Yo quiero seguir al Cordero por donde quiera que va. Yo propongo en mi corazón no contaminarme. ¿Quién quiere decirlo así? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y a aquellos que no levantaron la mano, yo espero que el Señor no les dé paz ni tranquilidad hasta que decidan hacerlo. Hasta que decidan hacerlo. Y espero que estas palabras que tenemos aquí puedan resonar en tu mente y en tu corazón. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, a José, a María, a Antonio, a Pedro, en lo relacionado a las cosas que hacía. Más nadie podía hallar cosa alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él. Dios te bendiga. El Señor te guarde. Y permita que su misericordia, su bondad y su amor, el poder de su palabra y el poder de su espíritu, obren en tu corazón y en el mío. Para que cuando la crisis apriete, tú y yo seamos fieles. Dios te bendiga.